...107.1. Señor Gantini, ¿dónde se concentró esta victoria, sobre todo con una ventaja de 2x0? Que se podría pensar que ya la serie está conseguida para el equipo herediano. ¿Dónde se basó el equipo herediano para conseguir esta victoria del día de hoy? Buenas noches. Lo único que quiero decir relacionado a esto es que si pensamos que la serie está terminada vamos a competir un grave error que nos va a cortar la clasificación sin ninguna duda. Nosotros hoy tratamos de hacer lo que venimos haciendo habitualmente pensar en el arco de enfrente, tratar de tener posición de pelota mucha movilidad, mucha salida por la zona de volantes y de laterales pero sabíamos que si ya teníamos la pelota iba a ser un partido realmente muy complicado y muy difícil porque sabemos que es mi vida y cómo maneja situaciones de partido y la clave estuvo en ir a buscar siempre, en no resignarnos nunca y este es un equipo que por ir a buscar a veces sufre en defensa y un poquito fue lo que nos pasó hoy, sobre todo en el segundo gol para terminar el primer tiempo. Pero la campaña de este equipo se basa en la solidez grupal en una idea ofensiva, netamente ofensiva y en el buen trato de pelota. No sé si recuerda conmigo la virtud fue la madurez, igual que el limón, de verse en contra y aún así no decaer, ¿verdad? El equipo, es más, le dio vuelta al partido, le dio vuelta a ser 1-0. El equipo creo que tiene la fortaleza de saber que en cualquier momento puede generar situaciones de gol, puede convertir y se está haciendo muy fuerte el aspecto anímico. Es un grupo que se está haciendo muy sólido, que está peleando por un montón de cosas, que está peleando en un montón de frentes, no solamente en el deportivo. Es un grupo que está tratando de hacer historia, que vamos atrás de esa historia. Hoy le decían en una charla previa, que creo que hacía dos años, que él no le ganaba a la Liga. Y yo soy una persona que me gusta ir atrás de los récords, o que me gusta ir a batir a este tipo de situaciones favorables. Y que también el futbolista debe saber por quién juega y para quién juega, y quién tiene en sus espaldas, que son muy poquitos los que tienen en sus espaldas, ayudándolo y apoyándolo. Son sus propios compañeros y es su familia. Y hay que jugar por ellos, porque son los que sufren con nosotros, son los que de alguna manera pasan lo mismo o más grave lo que pasamos nosotros. Por lo tanto, desde ese lugar, desde esa pequeña fiera, nos fuimos fortaleciendo. Sabemos que, como dije anteriormente, que un ejido culturalístico como este, nos va a llevar a tener algunas situaciones o algunos contratiempos, como era el de ventaja hoy. Pero tienen la absoluta confianza y la absoluta libertad de este cuerpo técnico para tratar de ir a la pelota y poder ir a buscar el arco en frente y cualquier situación desfavorable que suceda es la única responsabilidad de este cuerpo técnico. Por lo tanto, tienen la libertad y que creo que un futbolista necesita para jugar bien al fútbol. Alejandro, buenas noches. Eduardo Pasquillo, de Deportes Actual. Específicamente sobre el accionar defensivo, donde dejó la aparición de Sánchez, donde dejó la aparición de Castro, ¿queda satisfecho con el comportamiento en el fondo de la defensa? Sí, totalmente. Más allá de que el segundo gol es una desatención y el primero una serie de cruces que no hicimos efectivamente, estamos poniendo en campo jugadores... Gracias.